Para tus ojos Mi pobre existencia aún vacía Para tus manos que me dieron sus caricias Llevaré las rosas y los lirios Que sembramos los dos el mismo día Que sembramos los dos el mismo día Música Está el jardín cubierto ya de abrocos Aunque surgieron las flores más sutiles ¿De qué sirven las rosas y los lirios Si te fuiste al eterno como la vida? ¿De qué sirven las rosas y los lirios? Si te fuiste al eterno como la mía? Música ¿De qué sirven las rosas y los lirios? Música Si te fuiste al eterno como la mía? Música 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 Música